Buenos días, lo primero mil gracias Ángela, todavía no hablemos delegado, que soy muy joven y pretendo estar otra vez en el Parlamento Europeo en la próxima legislatura. Bueno, lo primero, dar las gracias al ICAM por la participación en este foro, en especial al decano Eugenio. Además me ha gustado mucho tu intervención, diré que me has destripado parte de mi discurso, pero lo has hecho muchísimo mejor que como yo lo haría. También saludar y dar las gracias a todas las autoridades que están presentes y a todos los asociados del ICAM por venir hoy, como muy bien ha dicho el decano, que parece que hemos elegido el día justo para hablar de la amnistía. Y no les voy a engañar, yo quiero ser sincero y ya me gustaría poder estar aquí hoy con ustedes hablando de otras cosas. Pero por desgracia tenemos que estar hablando de esta ley de amnistía y del Estado de Derecho y qué se está haciendo en Europa o qué puede hacer en Europa para pararla. Y es que el Estado de Derecho no es un término bien sonante, no está vacío de significado. Muy al contrario, yo creo que es la clave de bóveda sobre la que se asientan nuestras democracias. Es la clave de bóveda sobre las que se asientan las constituciones europeas y nuestra convivencia civil. Es decir, nuestra forma de entender el mundo en la Europa del siglo XXI. Y es muy preocupante ver como hay mucha gente, no sé si de manera frívola o interesada, empieza a restar importancia a lo que estamos viendo. Empieza a restar importancia a que se señalen jueces. Restar importancia a que se vulneren tratados europeos. Incluso restar importancia a que estemos viendo ya en todos los medios de comunicación una pelea entre los dos poderes del Estado más importantes, os diría el Ejecutivo y el Judicial, sin precedentes en la historia de nuestro país. Este valor fundamental, lleno de contenido, el Estado de Derecho pone límites a los que ostentan el poder y define lo que pueden hacer. Y también pone límites a lo que las mayorías coyunturales, por ejemplo las de un parlamento, pueden imponer en una minoría. Por supuesto, dentro de la ley, de la separación de poderes, de la independencia judicial, todo es posible. Fuera de ella hay conflicto, división y en los casos más extremos, vulneración de derechos fundamentales que pueden incluso acabar en violencia. Y he querido hacer esta introducción a mi intervención porque es precisamente del Estado de Derecho en España, pero también en Europa, lo que la ley de amnistía está poniendo en juego por intercambiar por siete votos, que todos sabemos que es la razón real por la que esta ley de amnistía sucede, y lo que está haciendo es intercambiar esos siete votos por la igualdad ante la ley de una serie de políticos que han cometido delitos de extrema gravedad. Y hemos llegado a la situación en la que estamos, en gran parte, a la solución de esta crisis institucional y democrática, pasa por Europa, pasa por las instituciones europeas. La primera y más importante consideración que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de anticipar qué puede suceder con la ley de amnistía es que no nos enfrentamos a este reto por primera vez. El decano ha definido muy bien dos casos de jurisprudencia clara, que luego yo extenderé, pero la Unión Europea y las instituciones ya se han enfrentado a casos similares en el pasado. Y no es un pasado muy lejano, es en los últimos seis años. Es decir, ya hemos estado aquí y ya sabemos cómo pararlo. Hay mucho camino ya andado en materia de protección del Estado de Derecho y este camino comienza con el caso de los jueces portugueses en 2018. Aunque el fondo de la cuestión no era demasiado relevante, puesto que se trató de una cuestión prejudicial sobre la reducción de retribuciones de los jueces del Tribunal de Cuenta, sí sirvió para que el Tejú, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentara las bases de las consideraciones del Estado de Derecho y la independencia judicial que en los siguientes años servirían para enjuiciar los graves casos polacos. Concretamente, la sentencia estableció la obligación de los Estados miembros de garantizar y respetar la independencia, no sólo de los tribunales europeos, sino también de sus propios jueces y tribunales nacionales. Y, lo más importante, que dicha obligación derivaba de manera directa del derecho de la Unión, en particular los artículos 19.1, el tan conocido artículo 2 y el artículo 4.3 de nuestro tratado. Tratado que, recuerdo a todos, no es un tratado cualquiera, no es un tratado como el que podemos tener en organizaciones internacionales como Naciones Unidas o como la OTAN. Es una Constitución que tiene una vinculación jurídica clarísima. Jueces portugueses, la sentencia abre, como decía, un capino por el que pronto transitaría las reformas del PIS polaco, el que era el gobierno en Polonia hasta el año pasado. Y desde 2018, los jueces polacos han presentado un total de 40 recursos contra las reformas judiciales de su Ejecutivo, 24 de ellas todavía en tramitación. Además, a raíz de los procedimientos iniciados por la Comisión, Polonia se ha convertido en el primer Estado miembro en acumular tres condenas sucesivas de violación de un mismo artículo del tratado. Con todo ello, el Tejué ha tenido ocasión de consolidar una amplísima jurisprudencia que culmina en 2019 con el caso de la Comisión contra Polonia sobre la independencia del Tribunal Supremo y con el caso acá a raíz de una cuestión perjudicial por la jubilación forzosa de jueces del Tribunal Supremo que yo creo que muchos de nosotros conocemos. A mí, modo de parecer, estas sentencias, junto a otras del mismo periodo, nos dejan tres claves fundamentales. La primera, se avanza de forma decisiva hacia la protección europea del Estado de Derecho al afirmar que, conforme al derecho de la Unión, debe garantizarse la independencia de los tribunales frente a los poderes legislativo y ejecutivo. Segundo, se establece que esta garantía implica que los jueces estén protegidos frente a las intervenciones o presiones directas, sí, pero también frente a formas de influencia indirecta que pudieran orientar las decisiones de los magistrados. Un dique que, por desgracia, en España ya se ha roto. Y tercero, se consolida, para mí, la clave, la cuestión perjudicial como herramienta admisible para los jueces nacionales cuya independencia se encuentre amenazada por los poderes ejecutivos o legislativo. Estas son, a mi juicio, las bases que tener en cuenta de cara al camino al que podrá recorrer esta ley de amnistía de Pedro Sánchez en Europa. En primer lugar, porque los jueces o tribunales que tendrán que aplicarla disponen de una vía clara para buscar amparo ante el Tejue en caso de que identifiquen que la norma socava el Estado de Derecho y su independencia, como muchos creo que pensamos. Y, en segundo, porque la ley de amnistía priva a los jueces y tribunales de ejercer lo más básico de su independencia, que no es otra cosa que la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que recoge el artículo 117 de nuestra Carta Magna. Además, y esto es muy importante, la ley prevé obligar a los jueces a dejar sin efecto todas las medidas cautelares adoptadas en relación con los hechos amnistiados, así como las órdenes nacionales de detención y las euroórdenes, incluso cuando se planteasen cuestiones de constitucionalidad o prejudiciales. Y les voy a contar una anécdota que tuve hace dos semanas. Hace dos semanas, como cada semestre, visité el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que despacho los distintos temas que tratamos en la Comisión de Asuntos Jurídicos con la presidencia de dicho tribunal. El conocimiento que tiene el Tribunal de lo que está sucediendo en España llega al detalle de que me dijeron de manera muy clara que seguían con mucha cercanía, por ejemplo, esa propuesta de cambio con las tres judiciales en la ley de juiciamiento civil. Llega a ese punto de detalle en el que están los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y al margen de la cuestión nuclear del Estado de Derecho, no podemos olvidar que la ley de amnistía incluye otros elementos que podrán entrar en contradicción directa con el derecho de la Unión. Me refiero, claro está, al hecho de que queden amnisteados delitos de corrupción, como son los de malversación de fondos públicos o de terrorismo, que ambos están sujetos a un nivel bastante amplio de armonización a través de directivas europeas existentes. La amnistía de estos delitos, con la amplitud temporal y la identterminación que caracterizan a esta ley, puede ser, y con seguridad, serán objeto de cuestiones prejudiciales en las que el TJUE tendrán que valorar su conformidad con el derecho comunitario. A ninguno de los aquí presentes se nos escapan las razones más evidentes que han conducido a la presentación y tramitación y, por desgracia, previsiblemente aprobación de la ley de amnistía en un voto esta misma tarde en el Congreso. Son siete votos del grupo parlamentario Junts per Cataluña a cambio de una investidura. Sin embargo, hay otra dimensión de este juego de intereses que pasa más desapercibida y que yo creo que es determinante en los acontecimientos de los próximos meses. Y se lo voy a explicar. Y es que la necesidad de una ley de amnistía es básicamente un traje a medida para el señor Carles Puigdemont. Y eso no solo pasa por la eliminación de las causas penales a las que se enfrentan. El expresidente fugado lleva cuatro años disfrutando de todas las prerrogativas de su escaño como eurodiputado de forma irregular. Pues accedió a él sin haber cumplido con los requisitos que marca la LOREG española que son los que se aplican a los eurodiputados de acuerdo al Acta Electoral Europea del año 71. En diciembre de 2019 el expresidente socialista del Parlamento Europeo el señor Sassoli accedió sin ningún tipo de consideración legal a entregar sus actas a los eurodiputados fugados. Y en esta situación irregular no existía ningún tipo de base jurídica. El gobierno de España decidió no recurrir dicha decisión. Tenía 60 días para recurrirla ante el TJUE y decidió no recurrirla. Sin embargo en julio de 2022 el Tribunal General de la Unión Europea dictó sentencia validando la decisión contraria que había tomado en su día otro expresidente del Parlamento el señor Antonio Tajani que fue presidente en junio y julio del 19. Quien se negó a reconocer a Puigdemont y Comín como diputados sin haber acudido a España a tramitar todos los procedimientos que la Loreca exige que en este caso no es otro que el de jurar la Constitución en terreno nacional. Queda con ello confirmado lo que ya era evidente desde un primer momento. Si Tajani actuó conforme a derecho al denegar el acta a los independentistas Sassoli infringió la ley al concedérsela estando en la misma situación de irregularidad que no se corrigió por la falta de acción del gobierno de España. Lamentablemente el reglamento de la Cámara no permite revertir esta decisión una vez tomada en la presente legislatura. Ahora bien conforme a la sentencia de 2022 si Puigdemont resulta reelegido y sigue sin acudir a España para cumplir el trámite legalmente establecido ¿Le volverá el Parlamento Europeo a conceder un escaño en situación irregular? Por suerte o por desgracia yo como presidente del Comité de Asuntos Jurídicos soy el responsable de verificar el acta de todos y cada uno de los seriodiputados de la Cámara. La verificación se suele hacer en oleadas porque obviamente al inicio de la legislatura tienes que verificar más de 700 actas y tienes que comprobar que todos y cada uno de los seriodiputados han cumplimentado los trámites de sus leyes electorales nacionales. Nunca la historia del Parlamento se había del caso en que hubiese actas sin poder verificar. Ahora mismo tenemos un Parlamento en el que hay tres eurodiputados cuyas actas están sin verificar. Y ya les anuncio que como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos estoy trabajando y dentro de poco creo que lo podremos anunciar con garantías que no suceda esto de nuevo en junio de este año. Es decir que si un eurodiputado no cumple los trámites de su ley nacional no pueda acceder al escala. Cobra en este punto especial importancia no ya la aprobación de la ley de amnistía sino su aplicación efectiva a los que tanto presionan para poder beneficiarse de ella. ¿Por qué? Porque solo si los jueces asumen digamos que asumen la prohibición de mantener o dictar órdenes de detención o medidas cautelares como lo es la prisión provisional podrá Puigdemont regresar a España tras las elecciones de junio y acreditarse de nuevo como eurodiputado. Si por el contrario el Tribunal Supremo recurre la constitucionalidad o eleva cuestión prejudicial al TJUE sobre la propia previsión de eliminación de medidas cautelares u órdenes de detención y dejan en sus pesos esa parte de la ley el señor Puigdemont tendrá que optar entre volver a España y ser detenido o no hacerlo y perder la oportunidad de recoger su acta como eurodiputado. Y esto obviamente me lleva a pensar que entendiendo que una prejudicial la media la media de tiempo que tarda una prejudicial en ser dirimida son 15 meses no entiendo muy bien todo este canje toda esta valoración de nuestra historia de derecho entendiendo que su principal socio su ministro sin cartera no podrá disfrutar lo pactado en los próximos tres o cuatro meses. Esto va a definir clarísimamente los próximos pasos de esta ley de amnistía. Como sabemos si se aproba hoy la ley que ya estamos viendo como Junts per Cataluña está otra vez poniendo dudas en el aire de si la va a apoyar o no entiendo que para sacar todo lo posible de este gobierno pasará a la tramitación del Senado que como sabemos tardará unos dos meses y luego presumiblemente llegará al Congreso con el previsible veto de la Cámara Alta el texto volverá al Congreso que le dará luz verde en el mes de abril. El calendario nacional que os acabo de explicar lo conocemos todos pero ¿cuál es el calendario europeo? Y déjenme retrotraerme a diciembre cuando se inicia toda la actividad contra esta ley en Bruselas. En diciembre como saben el comisario Reinders envió una petición al ministro de Justicia el señor Gualaños para que explicase en una consulta en persona en Bruselas lo que veía en un acuerdo político entre Junts per Cataluña y el gobierno y también lo que veía en un futurible borrador de la ley de amnistía. Esto es algo que jamás había sucedido en Europa. La Comisión Europea siempre que ha iniciado investigaciones o procedimientos de infracción contra un tercer país principalmente Hungría y Polonia ha esperado a que haya una ley aprobada en sede parlamentaria para iniciar acciones de esta gravedad. Esto ya lo que nos dice es que como he dicho al principio de mi intervención ya hemos estado aquí y ya lo hemos hecho antes y esto facilita muchísimo todo lo que va a ser las instituciones en los próximos meses. En esa reunión el señor Bolaño recibió un documento con más de 15 preguntas con numerosas dudas que el borrador de la ley tal y como estaba en diciembre imagínense qué dudas tendrá la Comisión tal y como está hoy ya tenía sobre este proyecto de ley y sobre su posible conflicto con derecho europeo. Y le recuerdo también que hubo un debate en el pleno del Parlamento Europeo porque ahí viene la presión política en el que por cuarta vez en la historia de la Unión hubo un debate sobre la salud del Estado de Derecho en un país miembro este caso por desgracia fue el de España. Recordarles que no es la primera vez y les quiero poner el ejemplo polaco. El ejemplo polaco entre 2016 y 2023 en la Cámara del Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo tuvo lugar 13 debates y 9 resoluciones. Es decir que es un proceso largo pero insisto es algo que ya hemos hecho y ya hemos visto que funciona y ahora con el caso español estamos intentando darnos toda la prisa posible. Además el Parlamento como saben celebrará su último pleno de la legislatura a finales de abril. La semana del 20 de abril será el último pleno que tendremos este año. Un pleno en el que ya hay un acuerdo político entre grupos como el Partido Popular o el mío el Liberal para que una vez aprobada la ley si sigue por este camino no solo volveremos a tener un debate sobre Estado de Derecho sino que esta vez lo que haremos es pedir una resolución y por qué es importante tener una resolución en un debate de estas características porque la resolución lo más probable es que lo que pediramos a la comisión es que actúe sin dilación para parar cuanto antes esta ley y si tiene que hacerlo que inicie un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa resolución como digo supondría por supuesto un inicio de procedimiento complicadísimo contra España similar a los que inicia en su día contra Polonia pero sobre todo supondría una derrota siempre aleativos para la cuarta economía de la Unión Europea y una vergüenza nacional y es algo que yo siempre digo por desgracia yo ahora tengo que hablar mal de mi país un país al que he defendido los últimos 10 años y que me gustaría seguir defendiendo pero ahora para defenderlo por desgracia tenemos que hablar de cosas que se están haciendo terriblemente mal en casa. En paralelo independientemente de que la comisión inicie en los procedimientos de infracción podemos dar por descontado una avalancha de perjudiciales ante el TJUV una avalancha de perjudiciales que como os he dicho tiene una media de 15 meses para su solución y que un TJUV plenamente consciente de la situación en España valorará con mucho detalle y que sobre todo considero que lo que harán es permitir que los jueces como hemos dicho antes tengan su independencia para imponer esas medidas cautelares y suspender el procedimiento. Elemento que yo entiendo que este gobierno sabe al igual que sabe Just per Cataluña y que entonces yo lo que no me explico es como siguen yendo en esta oída hacia adelante entendiendo que no van a poder disfrutar de lo pactado. Quiero añadir además que el pasado viernes estuve en la reunión informal de los ministros de Justicia en Bruselas estuvimos con el comisario Rinders y estuve con el ministro Bolaños y tuve ocasión de trasladarle lo que les estoy trasladando a ustedes hoy. Tuve ocasión de decirle todo lo que siento y hacia dónde están llevándonos y sobre todo advertirle de lo que implica todo lo que están haciendo para España y para su imagen porque es también su imagen en la Unión Europea. Y si algo no podrá decir este gobierno cuando lleguen las consecuencias de esta ley que van a llegar más pronto que tarde es que no se les advirtió. Y tuve también la oportunidad de reunirme con el nuevo ministro de Justicia de Polonia. Como saben ha habido un cambio de gobierno en Polonia y que es un ministro que creo que justo representa la cara de la otra moneda la otra cara de la moneda la de un nuevo gobierno que está teniendo que revertir los daños al Estado de Derecho y a la independencia judicial que perpetró el Ejecutivo que les precedió. De esa reunión me quedo con un mensaje que el ministro explicó muy bien que las leyes y las reformas que socavan nuestro marco de derechos y libertades una vez adoptadas solo hay dos opciones o son irreversibles o en el mejor de los casos son muy difíciles de revertir. El cambio de un gobierno a otro puede facilitar la voluntad de enmienda pero algunos daños los de mayor magnitud pasan a ser estructurales y contaminan el sistema en su totalidad. Y la ley de amnistía que hoy aprobará el Pleno del Congreso es, en mi opinión uno de esos daños de gran magnitud que se suma a otros que ya venían dándose en la anterior legislatura como la reforma a la carta del Código Penal para eliminar la sedición y abaratar los delitos de malversación. Es por tanto y en esto voy a incidir la responsabilidad de todos y el decano creo que lo ha hecho muy bien y en especial la responsabilidad de los operadores jurídicos también de los profesionales de la abogacía ser conscientes de este riesgo implicándose y comprometiéndose para evitar que se materialice. Todos podemos sumar para parar esto y abril es la fecha límite. Yo por lo que me respecta como diputado y como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos ya les digo que dedico todos los esfuerzos que tengo y la energía que me queda con una finalidad muy clara que es descarrilar la ley. A esto dedico todo mi trabajo. Ojalá pudiese dedicarlo a legislar cosas también de máxima importancia pero eso lo dedico todo el tiempo de mi día y evitar así llegar a un punto de no retorno en el progresivo deterioro de nuestro Estado de Derecho que es nuestro bien más preciado en la España del siglo XXI. Y para terminar solo digo que creo profundamente que España y los españoles no nos merecemos lo que está pasando. Muchísimas gracias. Gracias.